Buenas, soy Jiménez Juan. El resultado de la conferencia 4-1 contra Ñero. Gracias por la mención, gracias por tenerme en cuenta. Gracias al club, gracias al profe, gracias a los chicos que siempre me vinieron en el aguante. Y nada, ahora disfrutar el domingo, que nos tenemos que prender la punta y tenemos que seguir jugando. Me decía el resultado del partido... 4-1. Qué bueno, un partido muy electrizante. Sí, la verdad que 3 suplentes, teníamos que entrar a ganar, a poner ganas y así dando vueltas al partido para poder prendernos en el torneo. Vi mucha actitud, mucha actitud de parte del equipo. Sí, la verdad que el profe Walter, todo el cuerpo técnico, Marco, Freddy, nos ayudaron muchísimo, tanto lo mental, lo psicológico, lo físico. Y los triunfos se los damos a ellos, porque ellos nos vinieron en la mentalidad. Y ahora hay que sí ganando. Presentamos al mejor jugador del partido de reserva. Añelo, 1-4-1. Gracias, gracias por la entrevista.